Y este es el top 5 en esta oportunidad, las cábalas más curiosas. Número 5, Colo Colo. Los del cacique lograron la Copa Libertadores de América en 1991 bajo la rigurosa disciplina de hacer el calentamiento, bajo los acordes de Sopa de Caracol. ¡Eh! El hit del grupo Banda Blanca. Número 4, Gary Leiniker. El delantero inglés nunca disparaba a gol durante los calentamientos, pues temía que si marcaba, entonces ya no lo haría en el partido. Y si no anotaba en el primer tiempo, pues cambiaba su camiseta en el descanso. Cuando la sequía le duraba mucho, pues el hombre se iba a la peluquería y se cortaba el pelo. Número 3, Mario Gómez. El delantero alemán con ascendencia española es el único jugador que no canta el himno antes de cada partido y no porque no se lo sepa. No, señores. En un match de la selección sub-15, no lo entonó y anotó un gol. Sigue con el rito, aunque no siempre le funcione. Y llegamos a la posición número 2, Laurent Blanc. El capitán de la selección de Francia en 1998, no olvidaba besar la cabeza calva del portero Fabián Bartés. Y claro, esto lo hizo hasta el día en que fueron campeones del mundo. El equipo compartía otro ritual. Escuchaban en el vestuario el éxito de Gloria Gaynor. I will survive. Y aquí tenemos en la posición número 1, uy, el argentino Sergio Goicochea, que se hizo especialista en atajar penales en el Mundial de Italia 90. Dicen que su suerte se debía a que antes de la tanda decisiva, oíganlo bien, orinaba en el centro del campo, pssss, rodeado de sus compañeros para no ser visto. Amigos de Detrás de la Jugada, ¿qué es Kábala? Kábala es aquello que usan los jugadores, los deportistas, todos los que tienen que ver con el deporte, antes de un partido. Es una costumbre, es algo que se ponen, es un artículo, muchísimas cosas. Bueno, quiero preguntarle entonces a nuestros jugadores de la América, esta vez, si tienen Kábala. ¿Tienes Kábala? Sí acostumbro, por lo menos antes de, pero ya es costumbre a que me llame mi mamá, o yo llamarle que le dé la bendición, no más. Dígame, ¿la verdad? ¿Se tiene Kábala, donguero? Ya muy poquitas, tenía, pero ya las he de mi hermano. ¿Y los calzoncillos amarillos sí los tiene? Tengo unos calzoncillos que, cuando no he ganado, así ya los tengo, ya están archivados, mejor dicho. No me gusta aferrarme a nada de eso, pero uno cuando confía en el trabajo y en lo que hace, creo que no, que no necesitas de lo otro. Tengo una foto de San Carlos por dos motivos, porque tengo una persona que se llama Carlos, que fue para mí un referente en mi vida, en todos los aspectos espirituales sobre todo, y el santo San Carlos, que soy seguidor de él hace muchos años. Entonces, la foto de San Carlos, la que tengo, no es ninguna foto de nadie en especial, la foto de San Carlos. Aparte de entrenar, mi Kábala es, tengo que rezar antes de salir a la cancha, estando en la cancha, saliendo a la calle, hasta la Kábala la tengo aquí, que es la protección todos los días. ¿Tiene alguna Kábala acostumbrante de un partido? Tenía, ya no, yo ahora solamente... ¿Qué pasó? Creo que las Kábalas se rompen, se rompen y esas cosas no duran mucho tiempo, creo en Dios, tengo la fe puesta siempre en Jesús, de que es el único que de la mano de Él nos lleva a cosas grandes. Cuando uno va a la concentración, pues ya sus cosas personales, entre ellos la ropa, pues, como se dice, interior. Cuando ganaba, la repetía, si no, la verdad que cada vez que alistaba la ropa, ya los dejaba de la hito. La verdad, nena, no tengo Kábala. Lo que tengo sí es que le oro mucho a Dios cuando voy a salir al terreno de juego, o cuando el equipo va a jugar. ¿Qué decís con lo de la ropa interior de Vanguero? Gracias a Dios lo votó, no hay que perder algunos partidos, porque ya estaba Rusia ya. Y en Detrás de la Jugada hemos llegado a una de las secciones más interesantes, cazadores de talentos. A ver, aquellos que tienen esa capacidad, que pueden tener madera para jugar fútbol. Y estamos con nuestra voz autorizada. Pablo Luzano, nuevamente, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, César. Muy bien, gracias. Bueno, estamos aquí nuevamente en la cancha del primero de mayo, y estos jóvenes que están a nuestras espaldas, ¿qué categorías son? Son prejuveniles. Nació en el año 96, 97. Esta es una categoría en la cual ya los niños están en ese proceso más avanzado de aprendizaje. Y pues quizás de aquí ya uno comienza a descubrir ya los talentos que más o menos ya proyectan un futuro ya para un equipo profesional. Bueno, echemos un vistazo a ver con qué nos encontramos. Uy, qué calidad, pero no la mía. Si no, la tuya, la calidad tuya. El talento que nos hemos encontrado hoy aquí, Fabián Garzón, ¿no? Bueno, Fabián, bienvenido aquí. Adetrás de la jugada, nuestra sección, cazadores de talentos. Bueno, Fabián, ¿y qué jugador te gusta? No, a mí me inspira Iniesta, Xavi. Tantos jugadores que... Tantos jugadores que... Del medio volante es que son muy buenos. Bueno, ¿y del medio local de lo criollo? Yo en Valencia puede ser un gran jugador. ¿Cuáles son las características que vos consideras que tenés? Uno de mis fuertes es la técnica, en la que más estoy... Tengo más habilidad. Lo que me favorece un poco es la estatura, pero él debe menos. Bueno, Fabián, ¿y desde los cuántos años estás jugando fútbol? Desde los cuatro años empecé a jugar fútbol en la escuela del barrio. Estás llevando el estudio y el deporte, ¿no? Sí, señor. No, pues ojalá, Dios quiera a tempranada ahorita, después del colegio salir a profesional. Bueno, hoy tenemos a Fabián Garzón. Fabián Garzón, sí. Es un chico que juega volante mixto. O sea, ida y vuelta. Ida y vuelta, sí, con unas características. Podemos decir, ¿no? Jugando las proporciones muy similares a Xavi. Xavi Hernández, el español del Barcelona. Él es muy claro con el balón, te da pases-gol, es muy solidario con el equipo. Ese tipo de jugadores que, digamos, el mercado los requiere, ¿no? Que puedan ser polifuncionales, que puedan cumplir dos funciones, que sepan quitar el balón, pero también salir y entregar bien el balón, ¿no? Sí, aparte, pues es un jugador que, jurísticamente, es muy inteligente. Yo siempre he dicho que el fútbol comienza por acá y termina en los pies, y él tiene eso muy claro. Bueno, Harold, esperemos que Fabián siga teniendo proyección y que pueda llegar a un equipo profesional. Sí, eso se trata, César. Esperemos seguir en la consecución de estos nuevos talentos y, como estamos haciendo, a futuro verlos en las cachas profesionales. Harold, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Y si ustedes tienen un video y consideran que tienen talento para jugar fútbol, nos pueden enviar el video a nuestro correo electrónico o nos escriben el link si el video lo tienen subido en YouTube y nosotros lo analizaremos con nuestro cazador de talentos, Harold Lozano. Chao, nos vemos la próxima oportunidad. Cachorro, ¿está buena esa purina o no? Ahora es solo que nos dan después de los partidos para que lo vamos a recuperar. Yo hice mucha fuerza ya, yo sabía que me desgasté demasiado. Un uruguayo sin mate es como un uruguayo, como extraño, ¿no? No, un uruguayo limpio, creo. No me gusta, es por higiene. Lisa, chiripazo de gol, ¿no? No, chiripazo no, pues muy bien tirado. Quiero ver tomar mate, pues. Bueno, cómprame uno. Un traje. Te tienen con purina finita, finita. Sí, eso es, sabe. El cachorro fino tiene que comer pura purina fina. Un grillo limpio, eso es como extraño. Sí, creo que sí. Me moriría de pena, pero no quiero. Esa es la letra más o menos, yo me llamo. Bueno, el Deportivo Cali volteó el marcador, quedó 2-1, golazo de Vizcaiza Q y de Liz Araso. Se tuvieron confianza y bueno, no jugaron como dijeron, muy bien, pero el que los mete, gana. Exactamente. ¿Vos te quedaste por fuera? Me tocó servicio en la parte de afuera. Ay, qué pesar. Pero hombre, ustedes se quedó por fuera, nosotros también. Pero ustedes van a estar siempre detrás de la jugada, todos los lunes en este mismo horario. Ey, y no se les olvide de escribirnos a nuestro correo electrónico y... No, ya no más, chao.